Gracias, señor presidente. La propuesta que trajeron a debate de comisión es bastante escueta. En la exposición de la proponente ha quedado un poco más clarificado el asunto. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar que se facilite la libertad sindical y que se facilite la posibilidad de tener elecciones y de elegir representantes, porque tenemos muy claro, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la representación sindical es el mayor garante para los derechos laborales, para la prevención de riesgos, para mejores salarios y para mejores condiciones. Y, por supuesto, un elemento clave en la negociación colectiva, que es la herramienta más útil para defender todo esto que acabo de nombrar. Y, por lo tanto, nosotros, a la espera de que las enmiendas no cambien el sentido de la proposición inicial, vamos a apoyarla, vamos a votar a favor. Muchas gracias.